¿Has pensado en mí mientras haces el delicioso con alguien más? ¿Qué te amagas a la mierda? ¿Quién de tus parejas ha sido la mejor? ¿Quieres saber la verdad? ¡Traga o responde! ¡O traga o responde! ¡Incrita a la familia de Corte y Queda! ¡Bienvenidos a un nuevo Corte y Juega! ¡Ah! ¡Comentando, amiga! Yo estoy bien, ¿y tú, amiga? Yo estoy al cien, amiga. ¡Eso, amiga! Estamos aquí en la casa del Carlos. ¡Siempre! El día de hoy vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? Cosas asquerosas, versión confiésalo, cómelo. ¿Por qué siempre tenemos que confesar cosas? Pues porque la gente no sabe mucho y nosotros, ellos saben que actuamos bien perros. Bueno, el punto es de que estamos revelando muchas cosas y hoy no va a ser la decepción porque vamos a hacernos tres preguntas, todos contra todos. O sea, yo aquí la cara está y así regresa. Y si no decides contestar la pregunta, vas a comer algo asqueroso. ¿Qué tenemos en el menú el día de hoy? ¡Ah, yo lo compré! A ver, Claudia, necesito que me digas qué es Carlos. Solo sé que son unos chiles perveritos, pero esos chiles también picosos. Esos no son asquerosos, pero están muy picosos. Están muy picosos. Estos son caracoles, corazón de palmito, calamar, anchovas. El punto es de que si no quieres contar su verdad, tienes que comértelo. Entonces, confiésalo. Confiésalo. Ok, estoy listo. ¿Estás listo perra? Sí. Ahora pues, que el mejor foto gane. Y si no, que comas. Voy a decir mentiras. ¡Vamos a jugar! Empieza tú a ver. Ok. ¿Vas a comer alchovas? O con lo conto, o con lo confiesas. O lo confiesas. O el confesionado. Oye, ¿y en la próxima le puedo decir alchovas o ya no alchovas? Sí, sí se puede venir. Ok, con toda tu sinceridad, tu exnovio fue el mejor delicioso que has tenido en tu vida. No. ¡Ah! Es que mira, hay un menú de gente. Lo que te puedo confesar es que es la única vez que he hecho el amor. Pero... No, pues oye, una ya estaba vivida, correteada, jineteada. Ok, va, siguiente pregunta. Cristian. Ah, ya no quiero jugar, güey, ya. Cristian. ¿Te vas a comer? Eso es porque quiero saber. ¡Qué perra c*** eres, güey! Cristian. ¿Kevin, Mario, Alex o yo? Tú, amiga. Ah, gracias. Eso quería saber. Porque si hubiera sido... ¡Ah! No, amiga, sí. O sea, pues te veo más, vivo más contigo. O sea, por si estuvimos nosotros más conocidos. O sea, no por la calidad de la persona que eres, ¿no? Voy, regreso al punto de que, obviamente, tengo más vivencias contigo en muchos sentidos. Conoces y conocemos más. Nuestro ponte está más... Ajá, obviamente con Kevin Mario tengo una ponte fuerte, pero menos arrelacionada. Pero veo más. Pero veo más. Te amo, gracias. ¿Estás lista, Claudia? No. Yo tampoco. Me encanta hacer estos videos. ¿Por qué son los videos? Pues... ¿Qué es el líquido nomás que salga? Cuando usamos los queches sal. Yo quiero que comas... El corazón de... El corazón de... El corazón de Tefiti. El corazón de Tefiti. ¿Quién no sé quién es? Yo tampoco, la verdad. Muy bien. ¡Ay, Belén! Muy bien. Ahí te va. ¿Quién de tus parejas, de todas tus parejas, ha sido la mejor? ¿Quieres saber la verdad? ¿La vas a contestar? La verdad es que, aunque te agüites, prefiero comerme uno de estos. ¿Qué es? Ah, qué es. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esa madre? Al rato, algo... Algo que ni se come, ¿no? No, huele más. Es como a caña, güey. Es un vegetal de las palmas. ¿Qué? Para bajar el peso. ¡Ay, échate de las... ¡Ah, su pena! ¡Lleva a la casa! Yo no me voy todavía tan intenso. Así que... Uno de estos también. No, no, no. Vamos a ponerte por la... ¿Anchoas son anchoas? Anchoas. Vamos por anchoas. ¿Prefieres a Gil o a Cris? ¿Come o contesta? ¿En qué aspecto? ¿En lo que sea? Lo amo, güey. O sea, no puedo como... Como irme por un lado, porque los dos como que dependen qué cosas. Come, entonces. A buena comida. Yo dije que yo no quería comer. ¡Crami! ¡Come, ya! Llevamos como tres horas con la una pregunta nomás. Ni se ve que se fue tan fea. Ya. Ni se ve que se fue tan fea. ¿Vas a comer? Siento que te da mucho asco. ¿Ya comiste anchoa? No. Ancho. ¿Quién hacía mejor el delicioso? ¿Tu ex o tu ex ex? No, tu mías. ¿Qué es? El paro. ¿No? Sí, yo no. ¿Se preguntó a qué ex? No, no es cierto. Pero sí, por eso quería saber, pero no. Claudia, vamos a comer un chile. ¿Quién hacía mejor? ¿Tu ex o tu ex ex? ¿Qué te interesa en tu vida? Es un chile lo peor de mi vida. ¡Tan un chile! Ay, apúrame. Oh, él no lo quiere contestar, Carmen. Claudia. Mi ex. Ok, mi ex ex. ¡Ah! 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 ¡Tan un chile! ¡Tan un chile! ¿Qué comió? ¿Las pasaron comido nada? No comió nada. Ah, lo vas a comer. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Tus pins o tus amistades de corta y queda? Ah, mis amistades de corta y queda. ¿Qué? ¿Así de rápido? ¿Cómo vas a comparar un pin? O sea, los amo, güey, con todo mi ser. No voy a comparar un pin que es un pedazo de metal, güey, a una amistad, güey. O sea, no de ninguna manera pasaría algo así. ¡Oh! Ok, Gini. ¿Vas a comer eso de ancho? Ancho A. ¿Te deshace con algún famoso que públicamente se supone que no es gay? No, no. ¿No? ¿Nadie se acuerda de uno? Nadie. No. ¿Que públicamente es gay? No. ¿Pero que públicamente es gay? Ah, pues. Bueno. Siguiente pregunta. Ok, amigo. Así como tú mandas, vas a comer... Caracol. Brian Adame o Brandon Adame. Solo uno de los dos puede sobrevivir. ¿Qué me tengo que comer? Caracoles. Solo porque los amo a los dos. ¿Qué te dije? Me debes ir presos aparte. Ah, aparte mostramos. Aparte mostramos el Pedrito. Ay, qué perro asco. Estoy ya comiendo caracoles, pero con cero, güey. No se ve tan mal, güey, pero solo el hecho de saber que son caracoles es como que perro asco. No es verdad. Aquí va. Ya vamos de esto. Hola. Dos. Y... No me mordiste, no me mordiste. ¿Sabes como me estoy clavando el mar? Bendito, me he metido pero escasos a la boca. No, no. Ya tengo que ir. Ya tengo que ir. Ya, ya, ya. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¡Ah! ¡Refrescante! Cristian. Ay, sí. Pero bueno, te voy a poner... Nadie ha probado esa cosa que es de la mar. ¿Por qué no hay los integrantes de corte y queda del más favorito al menos favorito? Ustedes saben. Déjenme qué banco, quiénes creen que es mi favorito en orden. Más tramposo. No te estás. Pero tú me vas a contestar. Ah, bueno. O comer. Es que está bien peor porque aquí están las personas. Bueno, no todos, pero el ver la cara y las personas de esto y... ¿Sabes? Ah, pues me lo voy a comer. ¿Te vas a comer? Sí, pero no sabes que me lo voy a comer porque realmente no hay como un número o un orden. ¿Sabes? Claro que sí. Es uno y los demás. Evidentemente no eres tú, cariño. Evidentemente soy yo. Pues bueno. ¿Está bueno? Un punto bueno. Está bueno. Huele feo, huele feo. Huele más feo. Huele a pescado. Pero... Pues el pescado. Tú vas a comer caracoles. Enuméranos. Del uno al tres. A mí. Gil y a Cris. Oh, Gil y a Cris. Siendo tu uno favorito, tres menos favorito. Ok. Carlos, Cris y Gil. Te cancela este perro. ¿Qué estás? No te vas a la madre de todos. Este día Claudia dejó de ser mi amiga. A la... Es babosa. Últimamente tu de hecho todo es mío. A su madre. A su madre. A su madre. A su corte. Y a ver cómo... Amasiona. Amasiona. Carlos H. Hemos habido a lo largo de videos. Tú tienes un crush. Una personita que anda rondando por ahí. Sabemos que es esa persona. Ya es momento de... Ponerle nombre y apellido. Voy a comer. Ok, amigo. Prefiero comer... Un chile mejor. No, no. A la hora te lo quesito. ¿Qué tamaño? ¿Para qué lo pruebas? No sé qué vamos a ver lo bueno. No lo vuelas, no vuelas, no vuelas, no vuelas, no vuelas, no vuelas. Agüita, agüita. Agüita, agüita. Carlos es una persona muy sencilla a los sabores. Porque no le gusta el aguacate, güey. O sea, muy bien. Vas a comer chile. ¿Alguna vez te ha gustado, slash, antojado, algún amigo de Carlos H.T.? No. ¿Tú me sabes algo? No. ¿Por qué me miras así? No sé, yo nada más quiero que es la verdad. No. Ok. Esa es tu verdad también. Creo. Ok, Cristian, tu pregunta es la siguiente. ¿A quién cancelarías? A ti. A ti. Del Team Fénix. Qué de shock. ¿Qué iba a comer? Chile. No, chile no. He dicho eso. Ah, caracol. Asco, caracol. Caracol. ¿A qué cancelas? Ah, y yo a todos. Espera, es que el palito de... Un cablito. Dice Caloxay. Ay, no, 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 no. Es que huele. Voy a comer. Porque no voy a dar una respuesta. Entonces, estas son las reglas, ¿no? Pero no cancelaría nadie. Ah, la... Es real, güey. Es real. Amiga, peores cosas nos hemos metido a la boca. Ok, ¿qué vas a comer? Chile. Échale. ¿En quién de todas las personas que se encuentran aquí? Confías más. ¿Qué? ¿En quién de todas las personas que están aquí confió más? Tú no figuras en el... Claro. ¿Qué tengo que comer? Ah. Chile. Chile. Vuelvo a decir lo mismo que dije la vez pasada. Yo no puedo elegir entre mis amigos porque la verdad confío plenamente en los tres. ¿Confías por igual en los tres? Claro que sí, en los tres. Pues shalom. Shalom. Ya, ya. Es hermoso. ¡RICO! Es tu última pregunta. Es tu última pregunta. Y vas a comer un chilín. Se ha sabido en bastantes videos ya que por allá hubo una aventura, lo que tú buscabas. Yo no lo puedo decir. Es momento de que nos reveles cuál fue ese youtuber. El nombre del youtuber con el que tuviste un encuentro. Te va a morir. Es momento de... ¿El nombre? Claro, nombre. O sea, nombre artístico. Es momento de que nos reveles... ¡Oh, un chilic! ¡Ya! ¿Para qué nos metemos de feo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Lo voy a decir. No voy a comer nada de esto. Hoy Wengo ha decidido responder todas las cosas. ¡Cómelo! ¡No! ¡No, güey! ¡Ay, un picoso de esta piel! Te doy mi caracol porque se tiene el chelabra. No tengo una en mente, pero sí te voy a decir que la vez que grabamos el video de Mafia Navidad... Para mí esa fue la peor colaboración de todo el mundo. ¿No hacía Navidad? De Mafia Navidad. El de... Porque todos estaban... Todos estaban peleando. Yo también en... Ese día, la verdad, sí me molesté mucho con varios. Y todos, de hecho, hasta con ustedes, yo creo. Empezó a llover. Entonces, esa es la peor colaboración que hemos hecho. No estoy diciendo que el video sea malo. El video me gusta mucho, es bueno. Yo creo que alguien te dice que vaya mal, ¿no? No, no, no. Nadie. Solo, de verdad, esa fue una muy mala grabación. Bueno, ya me escuché. Te escuché, pero... Estaba pensando en el video. Oye. Oye. Claudia, tú vas a comer chilito. No. ¿Has pensado en mí mientras haces el delicioso con alguien más? No. Que te raya esa la p***. Sí. Eso no sé qué me hace sentir, soy como un campeón o... Sí, la p***. Es normal, es normal. Es normal. Es normal. Es normal. Es normal. Es normal. Es normal que piensen en mí. Es normal que piensen en mí. Esa no es tu pregunta. Dale, dale. Carlos. Tengo una misma pregunta, pero siento que me vas a decir que no. No, no. No, no, no. Es caracol. ¿En quién de todas las personas que se encuentran aquí copias más? Ay, Claudia, obviamente. En Gil. Sí. Ah, no es cierto. Es tío. Es mi favorito, pero es la que me más confío. Obviamente saben que es porque tuvimos una relación, entonces existe mucha confianza. Yo lo puedo platicar todo. Sí, sí, sí. Y peleamos mucho, pero eres la persona en la que más confío. Ok. Ok, Carlos. Ya sabes que yo iba por el mismo caminito, la misma vereda, ¿no? ¿Qué no has comido? ¿Ya comiste palmito? ¿Ya comiste palmito? ¿Y esto, esto, esto? ¿Y el chile? ¿Chile? ¿Ya comiste calma? Ya. Ahí no paré ni caracol. 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 Voy a contestar. ¿Voy a contestar? En el escenario donde entras a la vía de matrimonio y estás casado, ¿quién sería la mejor madre para tus hijos? ¿Claudia, Kim Chantal o la Suso Dicha? Pues es que... no sé, realmente no... La Suso Dicha, qué feo. No se puede decir el nombre porque no me lo has dicho, sino algo con gusto. Hay hasta apellidos y qué. De esas tres personas, realmente yo considero que... Vas a contestar. Hay dos buenas opciones. ¿Quién es la mala? La mala es que me va a comer el caracol. Me lo va a comer porque no me gusta estar en las situaciones incómodas. Qué perro asco, güey. Pues... No, no quiero venir. Capeta. No estoy huyendo. No, no. No vuela. No vuela, no. No vuela, no vuela. No vuela. Y yo aquí, güey. Y yo aquí existiendo en medio del delivio, güey. Todos muriéndose yo. El hijo... Calamar. Ok. Pero si te ganas, ¿te quedas? O sea, son los demás favoritos, menos favoritos. Eh... Ya te los van a ganar. ¿Kalamar? Sí. Yo la verdad no podría elegir ese de mis amigos, entonces me voy a ganar. De nuevo, esperamos que va a ser como el **** en los videos, pero el sí de hacernos como los **** en los ojos. Amiga, nos están... Ya, ya. Vas, vas, vas. Ya, ya, ya. Ya, pero yo por eso los amo, amigos. Yo soy muy buena onda con los... Los amo, amigos, incluyéndote. Yo también te amo, yo nunca... ¿Cuál es la operación de esa? Yo también soy la tercera. Ay, wey, qué perro asco, se ve bien malo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado muchísimo. La verdad es que hemos confesado muchas cosas en estos videos que yo no entendí. Yo ya no apoyo este tipo de videos, Lalo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos videos? Lalo es el número 3. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo por acá. Ya saben que nosotros nos vemos en el próximo sketch, o no, próximo. ¡Corten! ¡Buena! ¡Corten, Bobita! ¡Corten, Lalo de Gabina! ¡Corten, Lalo de Gabina! ¡Corten, Lalo de Gavina! ¡Corten, Lalo de Cero! ¡Corten, Verdad! ¡Corten! ¡Corten! ¡Bye!